Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Erliang y estamos aquí de nuevo con una lectura general. Vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías y bueno, bienvenido nuevamente a tu canal Sendero de la Diosa 369. Si es primera vez que estás aquí, bienvenida, espero que te guste y bueno, aquí vamos. Bueno, como es de costumbre, voy a presentar primero los mazos que voy a estar utilizando en esta lectura, bien, sin orden, sin orden de prioridad. Tenemos por supuesto Drigof Gaia, yo al momento de que me nace, si vamos a hacer una lectura, yo saco y ven después. Está el tarot de ocho, Zen, por fin lo dije bien. Por supuesto mi amado Inbetween Tarot. Tenemos la energía de los maestros aquí en The Keeper of the Light. El oráculo de la sabiduría, que tenía tiempo sin utilizarlo, The College of Barron Ray. Por supuesto, La Voz del Ser, ustedes saben que yo, me encantan los mensajes que dan ellos. El tarot de Viceversa, que también me encanta su, bueno aquí está más bonita, su forma. Y esta vez quiero ver qué nos dicen las princesas de la luz, o las sacerdotisas de la luz. Bueno, todas son las princesas y príncipe. Entonces déjenme recoger todo esto, saco las cartas de una vez, porque tardo mucho esperando que brinquen. Y arrancamos. Besitos. Soy yo otra vez. Bueno, ya limpié, ya saqué las cartas. Aquí están, aquí están, aquí están. Vamos a sacar lo que es el oráculo de la sabiduría, ajá. Y La Voz del Ser, aparte, porque ustedes saben que yo lo dejo de último. Y comenzamos. Lo primero que voy a sacar, déjenme como un poquito aquí, es la energía del grupo. Y me brincaron dos cartas, que son estas. Yo, yo barajo, barajo, barajo. Entonces saben, yo hago así, por ejemplo. Así, ¿no? Y después que están así, yo hago así, 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 hasta que brincan, ¿verdad? Bueno. Miren las dos que brincaron. El rey y la reina de aire. O sea, no puedo ser nada. No, los dos, los dos. Bueno, ya me estoy dando cuenta que estoy conectando o el grupo de personas que van a conectar con este video. Son personas que están pensando mucho. Están pensando mucho. Están en ese elemento aire, así como que buscando respuestas. Ubicándose, qué es lo que necesitan saber para poder avanzar. Porque sienten de una u otra forma que hay algo más, ¿sabes? Es algo más. Necesitan entender. Necesitan entender qué es eso que están sintiendo. Porque no comprenden, no están comprendiendo qué son esas emociones. Pero lo están tratando de entender desde el pensamiento. ¿Bien? Entonces, bueno, de todos modos, aquí con estas dos cartas me están diciendo que, bueno, estás como el águila, estás viendo más allá de que haya algo diferente en ti. Que haya algo más allá que puedas aplicar a tu vida. Y con la reina, que si te das cuenta, es un búho. El búho es sabiduría. Este es como ver más allá. Y este es como la sabiduría que necesita. Entonces, esta pareja está bien interesante. De verdad que está bien interesante. Porque el rey de aire es como que no vayas por impulsividad. Aunque él es súper sabio, súper sabio. Él es muy espiritual. Al igual que ella. Pero ella es como que más... Más de basarse sobre la experiencia. Entonces, este grupo de personas van a utilizar todo lo que le ha pasado en su vida. Lo van a transformar en sabiduría para poder, entonces... Planear qué es lo que van a hacer o tratar de comprender. Yo sí le voy a decir algo. Aquí como buena virgo, doble virgo que sea, porque sea ascendente virgo. Ahorita no estamos tanto para pensar, para buscarle lógica. Ahorita estamos más para emplearnos en la sabiduría. En qué es eso lo que nos ha pasado. Qué es eso lo que tenemos que aprender. Bien. Y en base de eso es que vamos a reaccionar. Voy a tratar de... Voy a poner pausa, escucharme a ver si es que se escucha mucho ese ruido. Y si sí, bueno, tendré que parar un ratito. Ya veo. Qué maravilla. No se escuchó tanto el camión, así que me quedo tranquila. Entonces, prosigo. Entonces, no piensen tanto en qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Que si yo hubiese hecho esto, que si yo hubiese hecho lo otro. No, no. Vayan a eso que les pasó para traer la información de lo que necesitan asimilar para transformar esos límites que se te están colocando en el camino y así avanzar. Bien. Estamos pensando demasiado. Tenemos que ser más de sentir que de pensar. Bien. Están aquí buscando respuestas. Ya yo siento que esto está como volteado. Ajá. Ahí comenzó el camión otra vez. Vamos a ver qué maestros nos están apoyando. Ah, mira. Salió Mercurio. Ábrete a la comunicación. Bien. Y, ay, Brigitte, que es la fuerza interior. Entonces, Mercurio dice, habla con amor y desde el corazón. Bien, que yo le estaba diciendo que comienzan a sentir más que pensas en ti. Y Brigitte, que nos dice de la fuerza interior, muévete. Ella dice que reconozca todo el poder que tiene en tu corazón. Y ven, qué cosas, ¿no? Dos que son súper mentales y dos que te están mandando a irte al corazón. Entonces, tenemos que formar un equilibrio. Tenemos que formar un equilibrio entre el hacer y no ser. Entre hacer y no ser, no. Entre pensar y hacer. Comunicarte con amor. La única forma de comunicarte con amor es que todo lo que tú estés por aquí, lo lleves aquí y después lo subas acá. No lo vayas a pensar, lo dices y después, ay, es que lo vas a sentir. No, 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 no. Si piensas algo, siéntelo primero porque aquí está la respuesta de todo. Ahí es donde te van a dar realmente la información que necesitas y la forma en que necesitas decirlo para expresarlo bien. De verdad, espero que no se escuche mucho el cambio en ese. Entonces, vamos con las sacerdotisas de la luz. Ay, mira. Ahora, el divino masculino y habla sobre emociones profundas. El divino masculino habla sobre activar tu poder. O sea, te están mandando a ser activo. No reactivo, sino activo, activarte, hacer las cosas. Si hay algo que tú estás pensando y tú sientes que de verdad tienes que decirlo, tienes que comunicarte, entonces hazlo. El divino masculino es la parte de acción, es la parte de prohíber de nuestra dualidad. Recuerden que nosotros somos energía masculina, femenina, positivo o negativo. No es porque sea bueno o malo, sino porque son dos polaridades. Una da, otra recibe. Si los dos dan a la vez, chocan y no pueden. Uno tiene que recibir y uno tiene que dar. Y cuando éste comienza a dar, éste tiene que recibir. Bien, y tenemos emociones profundas. Tienes que conocer tus sentimientos y las influencias que tiene tu pasado. Yo les estaba diciendo al principio que con estas dos cartas era como que, ay, ¿qué fue lo que me pasó? No, la idea no es que te vayas allá y te quedes enganchado en esas emociones profundas, sino que las traigas, las lleves a la luz, a la claridad, para saber qué es lo que vamos a hacer con eso. Y ahí actúa lo que sería el divino masculino. Bien, vamos a verlo aquí con las, con el tarón. Si estoy un poquito dispersa, ya saben que ese ruido a mí me... Me ponen... Pero nada, cuando tiene que ser el momento preciso de eso, bueno, hay que fluir, fluir, María fluye. Usted no significa, usted no sabe cuánto significa esto. Estas son pruebas para mí. O sea, María va a dar una lectura con ruido, con todas esas cosas. Pero nada, así es la vida. Yo no puedo hacer que el mundo se detenga porque yo quiero. Mira, estás en una posición en que no sabes si luchar o dejar de luchar. Si rendirte o seguir. Bien. Ya va, que uno de mis hijos felinos está pidiendo ayuda. Estaba asustado. Bueno. Sigo. Ajá, te decía que estás en una posición ahorita en que no sabes qué hacer. Si rendirte, si no rendirte, qué hacer. Aquí te está saliendo que tienes que ir a lo que es tus emociones. Ah, bueno, realmente, Brigitte, a esa fuerza interna. Sacerdotisa. A esa fuerza interna. Hay muchas emociones así como que desbordantes, ¿sabes? Entonces, es como que aunque creas que te traicionaron, tienes que ir a esa emoción porque de repente grabaste algo que no fue. Ustedes saben que yo estoy ahorita en expansión de lo que es mi ser, en transitar mi verdad y eso. Y a mí me ha, ya tengo, bueno, semanas, este, que por una situación personal, transitando mis límites, yo estoy saliendo con alguien, ¿verdad? Ser maravilloso, que freguelo esto. Pero su forma de ser es muy diferente a con las personas que yo estaba acostumbrada a socializar, a compartirme, lo que sea. Y yo me imagino que yo también soy totalmente diferente a cómo era él. Entonces, yo tengo mis límites, mis pasados, eso es lo que yo llamo demonios internos que tengo que ir mejorando, que no sé qué cosa. Entonces, a veces, él se comporta, o sea, se comporta normal, o sea, es él, pues. Pero hay algunas situaciones que denotan, que traen recuerdos de cosas que me hicieron a mí en el pasado que me presentan qué es lo que yo tengo que trabajar en ese momento. Si yo no estuviera caminando en este transitar de mi verdad, de conocerme, yo, ay, no, 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 esto no es para mí, o sea, me quedo enganchada en el pasado, que justamente es lo que venimos hablando aquí. En vez de, 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 de engancharme en lo que el pasado me hizo traer un sentimiento, por eso es que yo digo que si vas a ver hacia el pasado, verlo con inteligencia, velo desde la mente, no te lo llevas al pecho. Las células son brutales, que ellas captan, o sea, el cuerpo te hace sentir todo lo que tú sentiste en el momento en que viviste alguna, algo en específico. Pero ahí, elevando conciencia, tú dices, mire, eso fue en el pasado, eso fue, eso es una proyección, eso está allá, eso no está pasando en este momento. Y cuál es la realidad de esa persona y cuál es la realidad mía. Entonces, perdón, con todo esto yo lo que te quiero decir es que cuando recuerdes eso que te hicieron, que te, que tú lo sientes como una traición, que hay que no sé cosas, trata de no verlo desde, desde, desde tu dolor, trata de verlo desde la mente y desde que, en el momento en que ocurrió eso, de repente tú no estabas presente en el aquí y ahora de la realidad de esa otra persona. ¿Bien? O sea, no sabemos que por lo que estaba pasando eso, o sea, las cosas que nos ocurren tenemos que dar, sonará como extraño, pero hay que darle gracias, honor y gratitud a lo que pasamos, por lo que pasamos, porque ellos nos transforman en esto que somos ahora, en este presente, en este aquí y ahora. Y lo que yo estoy viviendo justamente aquí y ahora va a proyectar una, una Arliang diferente para el futuro, pero diferente porque va a estar más sabia, ¿sabes? Entonces, eso que te pasó a ti atrás, déjalo, déjalo ir. Y justamente, si tú dejas ir esos sentimientos que te quedaron ahí, que quedaste ahí, como que tú no sabes qué hacer con ellos, pues le estás dando vuelta, vuelta, vuelta en la cabeza, vas a poder llegar el momento en que va a haber una mayor fertilización, o sea, vas a poder, en tu mundo va a comenzar a manifestarse muchísimas más cosas de las que tú crees y es cuando vas a sentir esa estabilidad de la cual tanto has querido. Pero para poder, para poder, para que pueda llegar algo nuevo a tu vida, tiene que salir lo viejo, tienes que soltar lo viejo, ¿bien? Esa, eso tienes que accionar, mira qué bonito, salió el haz de copa y el haz de basto, o sea, emoción y fuego, o sea, acción, mejor dicho, acción y emoción. Bueno, entonces, deja, deja esas cosas atrás, deja eso atrás, este, transforma ese dolor, mira, salió la muerte, qué bonito es esto, esta muerte es preciosa, mira, qué lindo, una ave fene. Deja, deja eso atrás, o sea, que eso que te pasó sea una bola de energía, y algo que te impulse a hacer algo diferente. Ahí vas a conseguir la sabiduría. Ese maestro, esa persona que tú estás buscando, ay, que alguien que me ayude va a brotar dentro de ti, pero tienes que separar, tienes que liberarte de esas emociones y así volver, y así poder comenzar a sentir todo eso, o sea, llegar a un punto en que seas completamente sabio, de que seas, de que entiendas por lo que están pasando, y así, esto está como que muy, muy a lo emocional, hay muchas copas, inclusive hay un dos de copas, si tú lo que estás pasando es por algo sentimental, déjame decirte, o sea, estoy hablando de pareja, de hogar, de familia, este, que la única forma en que tú puedas conectar con esa sabiduría interior, que te lleve, es siendo individual, cuando somos individuales entre nosotros mismos, podemos llegar a realmente a conocer esa personita especial que va a estar con nosotros, bien, sin miedo a que vayas a fracasar en el futuro, déjame ver qué es lo que quieren los maestros que vean, o los guías que quieren que vean, acuérdense que esta es una lectura general, ustedes lo llevan a su vida, este, hablé de relaciones en la última parte, porque me salieron estas dos, mira, salieron estas dos cartas, y también me salió esta, si bien ninguna de las, bueno, esta sí, este es el dos de copas, pero si bien estas no hablan de relaciones, recuerden que yo soy intuitiva, yo no, yo no leo por, por, por conocimiento de la, por inteligencia, sino por lo que me llega, bien, entonces, vamos a ver si hay alguna cosa que quieren, que los maestros quieren que veamos, mira, si te sientes que estás en estos momentos, así como que, no está pasando nada, es el tiempo, preciso, para que puedas tener una perspectiva diferente, una visión diferente, de lo que te está pasando, bien, y así poder, este, comenzar a accionar, aunque sientas que vas muy lento, aunque sientas de que, esto se está tardando demasiado, porque nosotros nos desesperamos, este, quieren que sepas que, que eso que tiene el universo para ofrecerte, te va a llegar, si, definitivamente te va a llegar, pero tienes que dejarlo, tienes que, que dejar eso, atrás, en el momento en que tú sueltes, en el momento en que tú sueltes, esa, esas emociones, de, así como que de derrota, mira como está ese pobre hombre ahí, en el momento en que tú, tú sueltes, va a llegar, esa, esa templanza, ese equilibrio, a tu vida, muy bien, vamos a ver qué quiere decir, Ocho, que nos diga, un poquito, un poquito, esto puede ser, tú lo llevas a tu vida, esto puede ser con relación a un trabajo, a tu familia, a la pareja, o sea, solo tú conoces tu verdad, y solo tú ves, ves, ay mira que bonito, volvió a salir la emperatriz, la emperatriz está por aquí, aquí está, mira, es momento de, de, de tener esa, esa creatividad, es, estás justamente en el momento, en que, si tú liberas el pasado, o sea, no liberas el pasado, te liberas tú, del pasado, este, va a haber mayor participación, de, de, de todas las cosas hermosas que, que, que están ahí para ti, pero que, mira que, los pensamientos, no te están dejando, ves, deja de estar pensando tanto, o sea, te lo está diciendo la Virgo, deja de estar pensando, deja de estar pensando tanto, comprende, que, aferrarte al pasado, a algo que fue, que ya no es, no te va a llevar a ningún lado, mire y te vuelve, y dale al cuidado, mira, dos veces, aunque tú sientas, de que no estás, no estás progresando en algo, dentro de ti, si le estás, si le estás poniendo, sabiduría, si estás, expandiéndote, si estás adentrándote a ti, este, le están diciendo, de que sí, que va a haber algo, después va a llegar algo muy intenso, o sea, ese florecimiento, es, va a haber, un momento, en que vas a hacer así, como un volcancito, yo creo que llovió un volcán, donde fue que llovió un volcán, ajá, mira, vas a llegar así, es como un momento así, o sea, todo va a salir, todo va a salir, de momento, y eso significa, que vas a avanzar, bien, ya lo voy a dejar hasta aquí, vamos a ver, cuáles son los consejos, que nos tienen, mira, para poder llegar, a ese destino, o sea, si tú sientes, que tú, ay, que yo tengo que buscar, cuál es mi misión, cuál es mi misión, tu misión, ya tú la estás viviendo, tu misión es vivir, vive, pero si tú crees, que tú tienes un destino, lo primero tienes que regenerar, regenerar, toda esa parte de ti, que sientes, de que de una u otra forma, se ha marchitado, cuando nosotros sentimos algo, tan intenso, hablando, en términos de, de Saramaica, vivimos un supernova, que hay mucho fuego, siempre, hay cenizas, cuando hay grandes incendios forestales, por ejemplo, este, esas cenizas, todo eso, sirve para abonar, de nuevo, el terreno, claro, hay unos que son demasiado, que, que tarda un poquito más, pero siempre, 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 hay una, hay una nueva vida que brota, hay algo nuevo que brota, y te están mandando, a que comiences, a, a dar, esta, ya, esta energía, ya, es esta energía, de divino masculino, que se está manifestando, deja que se manifieste, busca ese, ese poder interno, comienza a accionar, que por eso fue que te salió, el, el uno de, de, de fuego, yo siento que esta, esta, esta lectura va así, como que no tiene un, un, un hilo, pero bueno, ustedes la adaptan a ustedes, y, y ya, yo nada más digo lo que veo, y ustedes, se arreglan, mira, te están mandando a relajarte, sea lo que sea, que está pasando a tu alrededor, te mandan a relajar, relajar es, calmar la mente, y dejar que las cosas, como que se aquieten, un poquito, para poder accionar, para poder, hacer, ese tiempo que tú estás ahí, de relajación, puede ser el tiempo que necesites, o el que tú sientes, que está todo estancado, pero que, lo que estás realmente, dándote la oportunidad, de ver todo, desde un punto de vista diferente, porque cuando nosotros, estamos en actividad, que estamos, bum, 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 a veces nos perdemos, de detalles, que solo, estando relajado, podemos ver, te mandan a, a trabajar el amor propio, en ese tiempo, que tú sientes, que todo está así, como que detenido, trabaja en ti, amate, pásate la mano, ve lo hermoso que eres, lo hermosa que eres, recibe, ve, ya va, aquí te están dando, y aquí te están diciendo, que recibas, o sea, aquí, está divino masculino, y divino femenino, juntos, y claro, si estás dando amor propio, es porque estás recibiendo, el amor propio, es, es algo muy, muy de energía, femenina, bien, porque apapacha, y eso, con esto, vas a tener, una creatividad, ay mira, vas a tener, una creatividad, y yo te hablé, sobre misión, cuando te dije, destino, tu única misión, ahorita, es vivir, vive, trasciende, todos tus límites, este, ve creciendo, no es que vas a llevar, así como una doble vida, como, pareciera que es aquí, que hay un, que hay un, un surfista, y un ejecutivo, no, 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 usted simplemente vive, y vuélvete una persona de confianza, pero esta persona de confianza, es confianza a ti mismo, eh, volverte, una persona de confianza, es saber, que conectaste, con tu elevado, que todo lo que tú puedas hacer, decir, va a ser desde el amor, pero primeramente, hacia ti, y después hacia lo demás, creo que ya, lo voy a dejar hasta aquí, porque no quiero hacer un quilombo más, de lo que ya está, como dice mi amiga la argentina, recuerden que, si resuena, bien, si no, déjalo ir, pero así como, estuvo esta lectura, así está tu mente, ahorita, entonces, vamos a darnos tiempo, para ordenar las cosas, no nos apresuremos, este, no, no tratemos de llevar el ritmo, de otras personas, vamos a llevar nuestro propio ritmo, bien, para eso hay que relajarnos, o sea, si te tienes que tomar un día para dormir, duerme, si te tienes que desconectar un día, desconectate, tu maestro interno, sabe que es lo que, realmente necesita, y léase, maestro interno, es igual a ser elevado, a tu padre o madre elevado, en mi caso, es Jiorang, bien, bueno, mis amores, los voy a dejar hasta aquí, gracias por verme, espero que ayude, aunque sea un poquitico, recuerden que esto lo comparto, así como ustedes están viendo esto, así soy yo, estoy llorita, y yo lo estoy compartiendo con ustedes, por si acaso les resuena, o les ayuda en algo, bien, así que, un besito, y nos vemos para la próxima, bye bye,